¿Qué pasa con los quehaceres cotidianos para hablarles con transparencia, con honestidad y con el corazón en la mano? Hace algunos días venimos recibiendo ataques de algunos medios de comunicación, algunos comunicadores, algunos periodistas, lanzando todo tipo de difamaciones en contra de este servidor. Nosotros respondimos con el ímpetu que entendimos debimos hacerlo, porque el silencio es muy peligroso. Yo he vivido años recibiendo embestidas de todas partes, con calumnias, difamaciones, inventos, atacando directamente mi moral y asimismo la moral de mi familia. Ese silencio me salió muy caro, porque esas difamaciones, esas historias mal contadas, tergiversadas y las mentiras que han querido hacer del dominio público provocaron en los Estados Unidos una investigación federal justamente por ese silencio. Tres años estuve bajo investigación de la FBI, no como en la República Dominicana, con una justicia manipulada, sino donde se respetan las leyes. Y luego de esos tres años, donde sometí a mi familia y donde tuve que aguantar presión psicológica extraordinaria, salimos ileso. ¿Por qué? Porque la realidad salió a flote y es justamente lo que nosotros entendimos era necesario en la República Dominicana. Quiero dejarles saber a los medios de comunicación, a la prensa que yo los respeto y los admiro por su endereza, por su determinación y por la manera en que ustedes pasan todos los días en los meollos, en los meollos, en las dificultades, en las situaciones tan serias que acontecen aquí en el país. Ustedes son el cuarto poder en la República Dominicana y yo los respeto sobremanera. Pero tampoco podemos permitir que medios comunicadores y presentadores irresponsables ataquen a una persona inmerecidamente con historias infundadas, mentiras y difamaciones. Porque eso atenta contra la moral de una persona y hace mucho daño. Nosotros tomamos decisiones firmes y el equipo de abogados inmediatamente empezó a someter a algunos periodistas. Recibí un apoyo enorme de grandes sectores del periodismo y consejos de otros periodistas y comunicadores amigos. Y realmente les debo decir que yo soy una persona de fe en Dios, temeroso solamente de él. Y luego de sopesar toda esta situación y el meollo en que nosotros nos encontramos frente a vicisitudes que afectan directamente a la República Dominicana y al pueblo dominicano, decidimos que lo más sensato era no involucrarnos en procesos legales y demás porque estamos peleándonos dominicanos contra dominicanos cuando lo que tenemos que hacer es enfocarnos en los problemas a resolver por el dominicano de a pie, por la situación que vive el pueblo, por las situaciones y las dificultades por las que en esta actualidad estamos atravesando. Mi fe cristiana también me dice que tenemos que extender un ramo de olivo y que debemos creer firmemente en la bondad y en el perdón. Asimismo entiendo que nosotros tenemos que mirar hacia el futuro. Pero yo a ustedes los comunicadores y los periodistas que han sido tan lesivos en contra de este servidor, quiero decirles que a partir de este momento he tomado la decisión de retirar cualquier acción legal en contra de ustedes. Y quiero decir que a partir de este momento ustedes quedan avisados. Que nosotros no vamos a quedarnos de brazos cruzados ni vamos a tomar a la ligera cualquier acción, cualquier comunicación, cualquier aseveración que se haga en contra de mi persona que no esté sustentado jurídicamente. Porque la difamación es ilegal, es un ilícito. Y nosotros creemos en el orden y en la justicia. Y yo les quiero hacer una invitación a ustedes. Si tienen dudas sobre mis finanzas, les invito aquí a la Casa Nacional del Partido de Esperanza Democrática y vamos a hablar. Y vamos a demostrarles las informaciones de nuestras finanzas abiertamente. El mismo reporte que nosotros entregamos a la FBI de Estados Unidos se lo pongo a su disposición. Aquí en la Casa Nacional del Partido de Esperanza Democrática para que ustedes también puedan conocer la verdad. Recuerden que el periodismo no admite la intromisión de sentimentalismos, sino que todo lo que se diga debe demanar de una investigación profunda de lo que ustedes van a exponer. Y justamente pedirle al acusado o al alegado acusado que dé su versión y que sustente las informaciones que corroboran lo que él dice. Vengan, aquí los espero. Esto no es un asunto de dominicano contra dominicano. Esto es un asunto de que todos somos dominicanos y tenemos que luchar por nuestro país. Yo entiendo el sentimentalismo y que este proyecto ha despertado la polémica y diferentes opiniones. Yo los respeto. Respeto que ustedes me ataquen por mi apellido y todo lo demás. Todo es bueno y válido porque estamos en política y somos una figura pública. Pero siempre con honestidad. Porque es lo mismo que yo doy. Pónganse en mi lugar. ¿Qué harían ustedes si yo los atacó a ustedes con mentiras y difamaciones infundadas? ¿Lo harían ustedes lo mismo? A partir de hoy no vamos a aceptar las difamaciones. Pero sí, quiero resarcir cualquier tipo de daño que nosotros hayamos podido hacer con esos pasos jurídicos, legales que nosotros tomamos. Y repito, busquemos la paz. Aquí estamos, los esperamos. ¿Quieren saber la verdad? Repito que yo no tengo condena de ningún tipo en ninguna parte del mundo en contra mía. Ninguna. Vamos a conversar. Siempre estamos prestos para el diálogo. Les invitamos. Los abrazamos y les bendecimos a todos. Todo por la patria. Todos mis gobiernos. Todos mis gobiernos. Todos mis gobiernos. Sonido de d bands. ¡Colete! Pero grande acta tensión. Nos subrayAceos hay algoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Gracias por ver el video.